Bueno, creo que el equipo hizo un muy buen trabajo en los 90 minutos. Por momentos en el segundo tiempo, ellos por los costados nos hicieron bastante daño y en el grupo balón parado. Pero en general el equipo me gustó muchísimo cómo atacó y cómo defendió. Yo creo que llegó el premio a la constancia de estar todo el partido tratando de tener la pelota, de jugar. También de ganar sus divididas, cuando ellos dividían la pelota bastante, ganamos las divididas y la segunda jugada. Entonces yo creo que siguieron muy bien el plan del partido los jugadores y estoy muy contento simplemente porque llegó el premio para un muy buen partido que hicieron. El análisis del partido es que fue un tiempo para cada equipo, que el primer tiempo jugó mejor Cruz Azul, perdón, Espumas. Tuvieron mejor la pelota, estuvieron más ágiles, más dinámicos. Nosotros no podíamos recuperar bien la pelota. Tuvieron la posesión y el asedio sobre nuestro arco. Inclusive Nacho saca una pelota en la línea y después Will controló varios remates de media distancia. Pero en los últimos cinco minutos, cuando parecía que nos empezábamos a acomodar en la cancha, tuvimos dos contras muy claras para irnos por lo menos con un gol al entretiempo. No lo conseguimos. Es como finaliza este partido donde hubo llegadas en ambas escuadras, pero en los últimos minutos los Pumas de la universidad anotaron el único gol del partido para llevarse los tres puntos esta noche en la guarida de León. Con imágenes de David Torres, reportó para Bereavisión, Natán Díaz. Gracias. Gracias.